La electrificación del paseo marítimo de Puente Mayorga, una obra financiada por la autoridad portuaria que se había detenido por motivos técnicos, se ha reanudado ya gracias a la insistencia municipal. El teniente de alcaldes delegados de la zona de la bahía, Juan José Puerta, ha visitado la zona junto a otros ediles del equipo de gobierno y ha podido constatar la buena marcha de los trabajos. Puerta declaró que el lunes una representación técnica y política del Ayuntamiento de San Roque se desplazó a la sede de la autoridad portuaria para hacerles ver que era primordial retomar la obra lo antes posible. Y así fue. Se retoman las obras, hay que recordar que comenzaron hace aproximadamente un mes, que estuvimos aquí también acompañando en esos primeros días la empresa adjudicataria de la electrificación de todo el paseo marítimo desde Puente Mayorga hasta Campamento y por diversos problemas técnicos desde la alcaldía de Puente Mayorga y concretamente hacia mi persona como teniente alcalde delegado de la zona bahía, pues nos reiteraba esta demanda de retomar las obras lo antes posible porque hay que recordar que estamos en época de baño, en época de estival y son muchos los usuarios y visitantes que vienen a disfrutar de esta magnífica playa de la que tenemos en Puente Mayorga y Campamento. El lunes tuvimos una representación técnica y política en autoridad portuaria de la bahía de Algeciras para hacerles ver que era de manera primordial que retomaran la obra lo antes posible. Como vemos, pues se está trabajando y hay bastantes efectivos de trabajadores para acometer la obra lo antes posible y que los vecinos y vecinas, tanto de la bahía como los visitantes que vienen a pasar esta temporada de verano en las playas de nuestro término municipal, más concretamente en la bahía, pues que dispongan de la playa en perfectas condiciones. Las obras de re-listrificación e iluminación del paseo marítimo de Puente Mayorga se iniciaron el pasado 2 de junio con la excavación de una zanja para la nueva canalización del cableado. Estos trabajos, financiados totalmente por la autoridad portuaria por importe de unos 40.000 euros, han sido reclamados reiteradamente desde el ayuntamiento, que trasladaba la betición de los vecinos. El pasado mes de abril, la autoridad portuaria confirmó que asumía la totalidad del coste de la obra de iluminación. Hasta entonces, la obra civil iba a ser acometida por la Delegación Municipal de Obras y Servicios. La previsión es que las 12 columnas con dos luminarias cada una estén operativas en breve.